La ciudadana pidió al presidente de la república que si tiene pruebas de lo anterior, pues que las presente y lo denuncie. El presidente Otto Pérez Molina dijo durante una entrevista con una radio esta semana que tenía conocimiento que dentro del Congreso hay compra de diputados para que se trasladen de una bancada a otra. Según Acción Ciudadana, el mandatario, si sabe esto, lo tiene que denunciar. Además, la organización solicitó que en este tema actúen de oficio la Intendencia de Verificación Especial y la Contraloría General de Cuentas, así como otras instituciones involucradas en este tipo de acciones. Creemos que el presidente debe presentar la denuncia en el Ministerio Público o en los tribunales de justicia, donde corresponde, en este caso sería el Ministerio Público, de la denuncia que ya hizo a través de un medio de comunicación. Lo otro es manifestar o solicitar, mejor dicho, a la Intendencia de Verificación Especial, a la IBE de la Superintendencia de Bancos, en función de lo que establece el artículo 33 de la Ley de Lavado de Dinero, que actúe o que active el mecanismo o los sistemas de control que establece para las personas expuestas políticamente. Que es otra institución que tiene un mandato legal y que debe actuar de oficio en el tema, es la Contraloría General de Cuentas de la Nación, específicamente la Dirección de Provida. Los diputados, sin excepción, presentan una declaración jurada patrimonial cada año y la Contraloría debiera verificar si existen algunos cambios no justificados en el patrimonio de los diputados. Si hay algún cambio en el patrimonio no justificado, que no se puede establecer de manera legítima por parte de los congresistas, podríamos, o se podría iniciar una investigación por parte de la Contraloría y el Ministerio Público, fuera el delito de enriquecimiento ilícito. Evidentemente, si hay diputados que se venden, es porque también hay gente que está dispuesta, tienen poder para comprarlo. Entonces, por eso es que nosotros en la solicitud que hacemos al Ministerio Público, mencionamos el delito de cohecho activo y cohecho pasivo. Es decir, tanto quien da el soborno como quien lo recibe. Ambas partes debieran ser investigadas. Y sobre todo, esto puede hacerse a través del rastreo de dinero que puede hacer la Intendencia de Verificación Especial. Y sancionar a ambas partes, no únicamente a quien pueda recibir el dinero y cambiarse de bancada, sino también a quien lo está ofreciendo o lo está dando.